Hoy vengo con mis manos Voy a arriesgar todo por nada Un amor sincero Un amor privado La retojo yo casi te pierdo Pero me arrepiento voy a contestarte ¡Démelo! Por eso salgo Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona haberte pedido que no quiera más tiempo Perdona mi locura más grande solo a ti te quiero De veras de la mano a este hombre enamorado Quiero sentir fiel hasta con el pensamiento Que debo el olvido de mi sin desatar Quiero llevarte a mí me asegura de amor eterno Solo a ti mi amor ¡Ejepa! ¡Uy! ¡Barradía! ¡Y mis dos callos, Jorge Luis Ollón! ¡Ay joven! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eh! Música Música Yéndole contigo su nueva canción Soy un hombre nuevo Vengo a saberlo cuando casi me olvidaba Me arrepiento con la fuerza que no tengo Y por nada de este punto yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada Música Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona porque te digo que no quiéramos tu tiempo Perdona mi locura, solo a ti te quiero De veras de la mano de este hombre enamorado Quiero sentir fiel hasta con el pensamiento Este fue el olvido de mi sin te pasar Quiero llévate a mi de seguridad de amor eterno Echale la palmito arriba, la palmito, la palmito, la guila Que te va, va, va Nuevamente gracias por cantar sobre todo Cuando ustedes cantan nos motivan a seguir adelante Cantando, vaya en adelante Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona yo no quería entender que no podía olvidarse Perdona verte te digo que no quiéramos Perdona mi locura más grande, solo a ti te quiero De veras de la mano de este hombre enamorado Quiero sentir fiel hasta con el pensamiento Este fue el olvido de mi sin te pasar Quiero llévate a mi de seguridad de amor eterno Y solo a ti, y solo a ti, mi amor